Satine o Seda, como guste llamarlo, es uno de los varios personajes que han relacionado íntimamente con Jon Snow por parte del fandom. Y es que con Jon, aunque no se diga directamente que es un hombre atractivo en los libros, muchos personajes femeninos tienen interacciones con él que da pistas que tiene un cierto encanto para ellas. El caso de Satine sabemos que es un prostituto y Jon en ocasiones ha pensado que es una persona físicamente bella. Lo interesante de Satine es que hay detrás de él varias interrogantes pues no se sabe exactamente el por qué llegó al muro. Entre muchas teorías que hay sobre él, hasta se dice que es un espía de Meñique, por el hecho de haber sido prostituto y que fue encontrado en una mazmorra en Puerto Gaviota. Meñique alguna vez estuvo a cargo de los puertos y aduanas. Satine llegó a la Guardia de la Noche cuando fue reclutado por Conway, uno de los llamados Cuervos Errantes, que se les tiene permitido viajar por los Siete Reinos buscando nuevos miembros para la Guardia de la Noche. Se sabe de Satine que nació en un burdel de Antigua donde recibiría su nombre, ya que su madre fue una prostituta y Satine sería criado ahí mismo. Jon define a Satine como alguien muy inteligente que aprende rápido, sabe leer y escribir y como guerrero ha demostrado ser valeroso y eficaz. Se desempeñó excelentemente defendiendo el Castillo Negro en el ataque de los salvajes al muro. El problema es que tanto sus hermanos juramentados como los hombres de Stannis, por sus prejuicios lo desprecian, y en el caso de los hombres de la Guardia, sienten celos porque Jon Snow lo convirtió en su mayordomo, y para ellos, un ex prostituto no debería ser el mayordomo personal o el escudero del Lord Comandante. Por esta situación, algunos personajes han dejado caer que el motivo de Jon para ser lo mayordomo es porque también sería su amante. Sir Malygorn, un hombre de Stannis, se lo da a entender a Jon cuando el Lord Comandante ordena a Satine que escolte a la reina Célice al festejo de las bodas de Alice Carstar y el magnar de Ten. Malygorn se lo impide y despectivamente le dice a Jon que no se necesitará a su mayordomo, pero Jon sintió como si le quisiera decir otra cosa. Como si le quisiera decir, su niño, mascota o puta. Jon se ha referido a Satine como alguien bonito como una chica, con aroma y una voz dulce, además de describirlo con piel suave. De hecho es un excelente bailarín y bailó con mucha gracia con tres sirvientas, pero nunca se acercó a las mujeres nobles. Jon consideró que fue sabio, pues había caballeros que lo miraban de una forma particular, como si a la menor provocación buscaran sangre. Aunque a decir verdad, ciertamente hasta el momento no hay referencia a si Satine en verdad es gay. En muchas teorías sobre él, se cree que hasta podría ser mujer y que quizá correría el mismo destino que Danny Flynn, la valiente que se disfrazó de chico para convertirse en miembro de la Guardia de la Noche, y que al final fue violada y asesinada por sus hermanos de la Guardia en el Fuerte de la Noche. En otras que es un espía de los maestres por ser originario de Antigua. La más común de todas es que Jon y Satine tengan una relación, pero la realidad es que Martin juega con los estereotipos, como lo hizo con Daenerys e Eerie, quienes sí tuvieron una experiencia íntima. Daenerys al final de esto se sintió culpable, pues no era lo que en verdad deseaba, y tampoco quería convertir a Eerie en una esclava sexual. La relación de Eerie con Daenerys es otro de los muchos paralelismos que Danny tiene con Jon, pero Martin explora otros temas con Satine, en comparación con Eerie y la Madre de Dragones. También nos muestra que tanto Danny como Jon valoran a las personas sin importar los prejuicios, aunque sean considerados de baja cuna, salvajes, prostitutas o esclavos. Quizá al final de cuentas Satine solo sea un gran aliado y amigo leal de Jon Snow, pero sin duda es uno de los personajes que le gusta a Martin, un inadaptado que la gente prejuiciosa suele despreciar. George llena su universo de una variedad muy rica de personajes, y aunque algunos solo tienen un poco de trasfondo en su historia, ese poco que nos regala es muy interesante, pues nunca se sabe si se volverán más importantes en el futuro, pero aún así logran entrar en nuestro imaginario deseando descubrir todo sobre ellos. Espero te haya gustado este video y me digas de qué otros personajes de libros quisieras que hablara, a mí me gusta explorar mucho estos personajes secundarios que hay en la saga, pues son los que enriquecen a la canción de hielo y fuego. Cuídate mucho, nos vemos pronto, bye Gon.